LLEGANDO Modo de salida es 3,50, 3, 0 grados Vale, me pongo a tus 3 0 grados Vale, 2 listo y a la espera Venga, pues 1 rodando 2 rodando Dale a timón a la izquierda, porque si no se va a dar la derecha Oído Trimón derecha, perdón Sí, 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 copiado Está ahí a nuestras dos o así Claps, combat O sea, más o menos, el valle era un valle de las rodadas, era una columna Por aquí siguió la carretera Claps, take-off Eso es, nos lleva a una especie de valle muy cerradito Take-off Take-off, sí Arriba ¿Qué potencia llevas? Dos arriba, aire 5, 5 Uh Arriba Dale, dale, dale Yo ya estoy, eh, estoy detrás No, no, si quiero ver, quiero ver Claps, combat Que estás a tus 12 más o menos Piro a derecha Listo Ahí alzando, que hay una montaña alta Yo creo que tiene que ser por ahí Creo, eh Creo, pero... Por el rumbo que llevamos, vamos al rumbo 90 Estamos viendo hacia abajo No estamos viendo hacia arriba Y aquellas nubes, no es que hay allí Sí, 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 sí Son aquellas Yo creo que ese se va a llegar ahí, eh El que tienes a las 12, eh Porque era amplio y pudimos hacer una maniobra de giro Bajo potencia A ver Puedes quitar luces, líder Yo creo que es ahí Si no han roto el objetivo es ahí, ese valle me suena, es muy ancho Ah, vale, he visto, he visto el cruce, posiblemente estén ahí Vale, me coloco en pescadilla Tiro a derechas, vamos a entrar por el otro lado Copiado Ah, espera un cazón, 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 cazón A mi amigo, no sé, no sé, tiene que ser amigo, no se hubiera roto, tío Joder, no me da cuenta, tío Joder, ha salido, ni lo he visto, estaba pendiente de abajo Pero ese amigo, eh, si no, ya nos hubiera roto Ya estoy pendiente de abajo Y otro, este, tu es el 13 Largo Copiado O sea, primero lo que tenemos externo, no Yo le voy a lanzar todo, eh vale columna vista antes de entrar en el pueblo a la izquierda a la derecha a la izquierda a la izquierda antes de girando izquierdas está la columna si es la carretera que lleva al pueblo y a un tercio de recta a un tercio de recta al llegar al pueblo vale el pueblo izquierda sigue girando izquierda abajo abajo vale me preparo pescadilla hay que abrir con puertas abriendo pero vamos a soltar todo oído donde tiras adelante adelante dos contactos altos vienen adelante sueltas adelante adelante o sea adelante cerca cerca del pueblo y yo lejos del pueblo salimos en el rumbo este por el valle de izquierdas potencia tope a tope a la hemos conseguido objetivo y me tu robo de mi tu rumbo porque no llevará nada 315 por el valle y arriba no te veo estoy saliendo en 3 en 312 por el valle entre los centros por el valle vamos a ver te tengo te tengo te tengo potencia tope a tope correcto hay que aquí no se puede pasar artillero joder o no hemos cerrado un objetivo en el mapa muy buena bajo potencia relajo el caza ese que había visto eran dos pero que no puedo mirar atrás no hay artillero no tiene artillero esto coño te acabo de perder así la derecha izquierda si 235 perdona pensaba que me estabas viendo 235 se está subiendo ahora él está subiendo la montaña no sé igual no te veo 247 para mí 260 260 ah vale te tengo yo te tengo vale listo genial relaja relaja si puedes y calentito igual el ave vale quieres estado está localizada vamos a estar vale pues voy a dar un giro sobre el río al final me habías adelantado vaya por bien o si quieres escuchar giramos a la otra pista que está aquí a la vista también queda hasta la vista de excesivo cortando 40 a 30 por ciento izquierda derechas 450 que velocidad vamos yo voy a 450 y espera entonces nada seguimos seguimos alargamos corto a 30 por ciento y hago un giro izquierda para hacer un 360 aquí más o menos se está sobre el puente sí sobre el río giro izquierda sí sobre el doble puente y para girar a final para nuestra pista en nuestra pista ya te veo ahora ya voy reduciendo a 300 yo también bajo a 45 por ciento miñato a jode aquí que te dio vale aquí tienes te veo muy alto si se empieza a bajar lo y luego para bajar te acuerdas el rumbo de salida pero en pista pero combat 30 por ciento take off y de trim landing ya que me voy abajo por estar mirando te copón ruedas luz en pista Hay tráfico derechas en el aire. Cuidado, bien despegando, por donde llegamos, ¿eh? Ha visto. A largo, a un tercio. La cosa va de trin, ¿eh? Uy, qué salto he pegado. Vale, pista. Por derechas. Me he hecho al lado, cuidado iba ya, ¿eh? Uf, que me salgo. Vale. Vale. Avión parado en luces. Gracias. 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 Gracias.